El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia ¡Gracias! 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 Bueno, agradezco mucho a todas las personas que dieron la introducción, ¿cierto? En especial también a mi gran amigo Pablo Castillo, representante Dental Inc. Para los que no me conocen, mi nombre es Roberto León Velasco, yo soy cofundador y CEO de Dental Inc. Software Básicamente una empresa, un software dental online para la administración de clínicas dentales Una aplicación que hoy día opera en varios países de Latinoamérica Y justamente hoy día estamos entrando fuertemente en México porque nos interesa trabajar con nuestros colegas por allá Hoy día voy a conversar un poco de algo que se llama CRM Como Pablo comentó, esto va muy ligado a la fidelización y a rentabilización de la clínica dental También les pido que si eventualmente me pongo a hablar muy rápido, por favor me detengan Porque generalmente aquí en Chile hablamos bastante rápido, así que voy a tratar de hablar más detenidamente Antes de tocar el tema en particular, me voy a presentar para que me conozcan Ya que no me están viendo la cara, me tomo la libertad de tomar una foto Para que puedan ver quién soy yo Mi nombre es Roberto León, como les comentaba Yo soy ingeniero civil industrial, no soy odontólogo Aunque debo reconocer que con tanto tiempo en la odontología Hoy día ya tengo muchas cosas de odontólogo y ya me llego a mezclar bastante Pero la verdad es que tengo un título de ingeniero Y he dedicado gran parte, hace muchos años, estoy muy metido en temas de negocios digitales En emprendimiento y tecnología en particular Y he tenido la oportunidad de fundar diversas compañías No solo en el rubro dental, a pesar de que hoy día estoy muy enfocado a este rubro en particular Una de las empresas que he fundado, por ejemplo, es Dentalink, lo que acabo de comentar Otra que es Qivity, que es un gestor de tareas colaborativo para empresas Y Qivity, que es un producto un poco más masivo Se he metido en bastantes cosas Pero mi expertise radica en temas de negocios digitales y área dental Ahora, si alguien eventualmente después quiere conversar de algo particular Que no esté ligado directamente a lo dental Yo encantado, me encanta el emprendimiento Me encantan los negocios, la oportunidad Es decir que cualquier persona que tenga esos incentivos Por favor que me contacte y yo le pueda dar lo que necesite de información Ahora, para ir acercándome un poco al tópico que quiero tocar Que es justamente el concepto SRN Quiero que cada uno, ahora desde sus casas Desde las clínicas, de donde estén ciertas diferentes partes del mundo Se imagina un poco la consulta que tengo aquí Anotar que si yo voy a abrir una clínica dental hoy día ¿Qué necesito? Quiero que cada uno lo piense Por unos segundos Me imagino que el estilo de respuestas más probable Es cierto, yo para abrir una clínica dental Necesito Ahí aparece algún mensaje que nos escuchan bien ¿Hay más personas que nos estén escuchando bien? Seguramente fue el mensaje de Dani Tú no te preocupes de esos mensajes Nosotros nos encargamos Excelente, excelente Cualquier cosa me interrumpe Bien, entonces quiero que se imaginen Si yo voy a abrir una clínica dental ¿Qué necesito? Y lo más probable es que las respuestas sean del tipo Necesito comprar equipos dentales ¿Cierto? Sillón Necesito comprar insumos Necesito comprar materiales Necesito comprar maquinaria Necesito primero encontrar un lugar ¿Cierto? Necesito también tener infraestructura Mueblería ¿Cierto? Y un montón de cosas Necesito tener permisos sanitarios Un poco de dinero para temas de inversión Y un montón de cosas Pero tiendo a pensar Y aquí Que creo que sea una reflexión personal Que muchos de ustedes pudieron haber olvidado Algo un poquito más blando Algo que no va asociado a cosas económicas Y a cosas más físicas Por ejemplo El equipo humano Cuando yo quiero construir un negocio El equipo humano es fundamental Y eso es clave O sea El tener un buen equipo de asistentes De recepcionistas De secretarias De odontólogos Con los cuales yo trabajo Es fundamental Y desde ahí nace todo Y también aparte Cuando yo voy a montar una clínica dental Necesito también Tener pensado De dónde voy a conseguir De a mis pacientes Entonces Lo que yo quiero invitarles hoy día En esta presentación Es justamente acercarnos un poco A estos temas más blandos A estos temas asociados A la parte humana Asociados a la relación Con el consumidor final Entonces Para empezar ¿Cierto? Justamente estamos hablando De todo lo más blando Y esto es CRM Que es de lo que vamos a profundizar más hoy día CRM Quiere decir Customer Relationship Management Y esto básicamente Traducido al español Lo que quiere decir Es gestión ¿Cierto? Que está relacionada Al consumidor Y esto No es una herramienta No es un software Muchas veces Se tiende a confundir Que CRM Es un software Para poder llevar La gestión De los pacientes O los clientes Y la verdad es que no CRM es una forma De hacer negocios Es una forma De llevar industria Es una forma De llevar la clínica dental Entonces Es importante Que Cuando uno habla de CRM Que es claro Que es una metodología Es una forma De llevar Y eso es lo que vamos a hablar hoy día Es cómo yo Puedo tomar mi clínica Y ser una clínica CRM O sea Tener una gestión Una administración Que sea Enfocada En el paciente Como he dicho O en este caso En el consumidor Que es la definición Más general Ahora CRM es lo que plantea Justamente Y lo que busca Es tratar De responder Ciertas preguntas Como por ejemplo ¿Qué segmento socioeconómico Se trata en mi clínica? Muchas veces Y esto lo digo también Por experiencia propia Cuando yo abierto negocios Cuando he empezado a empresa Sobre todo las primeras Me pasó Que yo empecé Sin tener muy claro A quién iba a vender Realmente mi producto Y mi servicio Ustedes podrían decir Pues claro A pacientes Pero dentro del grupo De pacientes Uno tiene muchos segmentos Que tienen diferentes Condiciones socioeconómicas Pensar ¿Cierto? Estátomos altos Estátomos bajos Hombres Mujeres ¿Cierto? Con ciertos gustos Con ciertas características Y es muy bueno Tener claro A qué segmento En particular Yo voy a tratar De ser mi cliente Porque al momento Que yo descubro eso Puedo entregar Un mejor servicio Para ese segmento En particular Y así Entonces hay Muchas preguntas Que van a empezar A surgir Como por ejemplo ¿Cómo puedo vender Más a un mismo Paciente? Si se fijan Está tachado Y puse cliente Y aquí en particular Y aquí en particular Quiero hacerles Una indicación A no tener miedo De tratar al paciente Como un cliente Y esto Aquí les pongo Una definición Para los que sean Un poco menos creyentes Pero Esto por definición De la RAE Básicamente Un cliente Es la persona Que utiliza Los servicios Profesionales De una empresa O un profesional Entonces Eso es lo que es Un cliente O sea Un paciente Es también un cliente Y también los invito Que lo miren De esa forma Porque ese paciente Es finalmente El que también entrega El dinero El que entrega Los flujos Para que funcione En la clínica Dental Por lo tanto Los invito A que saquemos Un poco Ese estigma De mirarlo Como paciente Y también Empezar a mirarlo Como cliente Porque no tiene Nada de malo No tiene nada de malo Mirarlo como cliente Y aquí Más preguntas ¿Cierto? ¿Es un precio justo El que estoy entregando? ¿Estoy cobrando El precio adecuado ¿Cierto? A mi paciente ¿Qué piensan Mis pacientes De mi servicio? ¿Atiendo más mujeres O atiendo más hombres? ¿Qué pacientes míos Se fueron a otras Las clínicas ¿Y por qué? ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo Cada cuánto tiempo Viene un paciente? Y así Infinitas preguntas Y eso puede ser Un poco hasta complejo En el fondo Hay muchas preguntas Dando vueltas Y no todas esas Nosotros tenemos soluciones No a todas ellas Tenemos respuestas Lo que nos ayuda Esta metodología Es reconocer Cuáles de esas preguntas Son importantes Resolver Y resolverlas A medida que Si yo tengo Resueltas Esas preguntas Claves Yo voy a ser capaz De diseñar Mi consulta De forma de poder Abastecer A mi paciente ¿Cierto? Slash Cliente De una mejor forma Entonces Aquí voy a hablar De algo un poco más duro De qué se trata Este concepto De CRM Y la verdad es que El CRM va muy ligado También Algo que se llama El BI El BI Que es Business Intelligence Que es Inteligencia de Negocio Que básicamente Lo que busca es Yo tengo cierta información Ustedes todos Tienen información Sobre los pacientes Que han atendido ¿Cierto? Los tratamientos Que han hecho Los precios Que han cobrado ¿Cierto? Cada cuánto tiempo Vienen Tienen información Ahora Esa información Yo puedo tomarla ¿Cierto? Para identificar Diferentes brujos Identificar Diferentes comportamientos Para poder Fidelizar Y rentabilizar Y de eso Habla justamente El CRM En este esquema Que es bastante resumido Que es Como Tomo esta información Que yo poseo Histórica Identifico Características Peculiares Y luego De eso Yo propongo Medidas Para fidelizar Y rentabilizar Aquí también Busco que no se asusten Yo tengo muchos Contólogos Amigos Muchos de ellos Tienden a asustarse Cuando yo les hablo De rentabilizar O de ganar De tener ganancias Y no tiene nada de malo En el fondo Si uno lleva su negocio Bien Si uno lleva su clínica Bien Y uno hace las cosas En forma correcta El ganar dinero No tiene por qué Estar mal Está bien La pregunta es ¿Cómo yo puedo Rentabilizarlo? ¿Cierto? De buena forma Por lo tanto Este CRM Lo que busca Como objetivo final Es Tomando todas Las metodologías Posibles ¿Cómo logro La satisfacción De mi paciente Y cómo obtengo Más ganancias Para mí? ¿Cierto? En el fondo Es una situación Win-win Aquí no estamos buscando Aprovecharnos del paciente Lo que estamos buscando hacer Es que haya una situación Win-win Entregar valor a mi paciente Y tener valor Para la clínica Ahora Quiero Intagrar un poco Más profundo En este concepto CRM Y mostrarles Una herramienta Que es un poco Más Adecuada Diría yo Que es un poco Más específica Que es El concepto De CCRM Y este es lo que vamos a hablar Realmente hoy día Que es Customer Centric Relationship Management ¿Cuál es la diferencia Con lo anterior? Centric Viene de céntrico Quiere decir que Esta metodología De CCRM Busca justamente Tener más ganancias Busca fidelizar A mi paciente Entregarle Una mejor experiencia Pero Hacer Mi gestión Enfocada En el paciente Tomar medidas Que estén enfocadas En mis clientes Las pacientes Diseñar procesos Diseñar soluciones Enfocadas para mi paciente Entonces acá Primera cosa Esta metodología CCRM Que es justamente La que quiero enseñarles Hoy día La que quiero que Si quieren discutamos Si quieren Pueden después pedirme Más información Y creo que es bastante interesante Es mostrarles De qué se trata Y cómo puede ayudarlos A tener una experiencia Muy cercana Con sus pacientes Lo que finalmente Se traduce En mayor fidelización Y mayores ganancias Ahora hay que entender Algo muy importante Este concepto De CCRM Que es de lo que Estamos hablando Hoy día Se basa en la necesidad Y aquí hay una diferencia Súper grande Con el CRM clásico CRM clásico Yo les comentaba Que se basa En tomar información Para reconocer grupos Y rentabilizar Aquí es un poco distinto Como yo estoy Centric Estoy centrado En el paciente En el consumidor Lo que hago es Fijarme cuál es La necesidad real Que tiene mi paciente Y solucionarla Y aquí les voy a poner Un ejemplo súper claro Sobre todo En temas estéticos Por ejemplo Si un paciente Llega a mi consulta ¿Cierto? Y él quiere hacerse Un blanqueamiento ¿Cierto? Quiere blanquear los dientes Hay que entender Cuál es la razón De fondo que hay detrás Lo que yo le estoy Vendiendo a él No es un blanqueamiento Finalmente Eso es la acción clínica Es la prestación Es el presupuesto Es el tratamiento Que yo voy a ejecutar Es la solución Lo que él está buscando No es el blanqueamiento Lo que él está buscando Es algo estético Él está buscando Verse mejor Ya sea porque quizá Quiere aparecer bien En la foto del matrimonio De su hijo Y quiere tener los dientes Más blancos ¿Cierto? Para leer a la fotografía Porque quizá Es la persona que se casa Y quiere verse bien Entonces si se fijan Lo que él está necesitando Es un tema estético Cuando uno reconoce eso Y se da cuenta De lo que está buscando Es algo estético Se da cuenta Que empieza a competir Con un montón De otras soluciones Incluso tan ridículo Como comentar Como con Photoshop Porque si su necesidad Es que quiera aparecer bien En una foto Con los dientes blancos En el matrimonio De su hijo Basta que el fotógrafo Le diga No se preocupe Yo paso por Photoshop La foto La edito Y los dientes Van a aparecer blancos En ese caso Si se fijan La necesidad No era el blanqueamiento La necesidad real Era un fin estético Que podía ser suplido De muchas formas distintas Por lo tanto Lo que busca Esta metodología CCRN Es darme cuenta Cuál es la necesidad Real de mi paciente Para que yo pueda diseñar Soluciones Que sean acordes a él Como yo estoy Buscando Sobre la necesidad De este individuo De este consumidor Yo tengo que tener Muy claro Y tengo que estar Muy abierto A recibir feedback A recibir El fondo Retroalimentación A recibir comentarios De vuelta Si yo tengo Una clínica dental Y nunca me he preocupado De escuchar a mi paciente Más bien Yo estoy diseñando La clínica para mí Más que para él Esta metodología dice Oye Diseñalo para tu paciente Porque si tu paciente Tiene mayor valor Tiene mayor satisfacción Por esto Por consecuencia Tú vas a tener Más ganancias Y te va a ir mejor De todas formas Entonces Este proceso de feedback Dentro de la metodología De ser una clínica CCRM Es fundamental El tener un contacto directo El preguntar Qué piensa Lo pasó bien Lo pasó mal Le gustó No le gustó Lo encontró caro Qué cosas cambiaría Le gustó esperar Estar en la sala de espera Un montón de otros conceptos Y aquí también Educar El CCRM Busca Que yo tenga Preocupación Por tener esa cercanía Con mi paciente Con mi cliente De forma que No es suficiente Para esta metodología El que yo Le diga Por ejemplo Que vamos a hacer Una corona metal porcelana Y que él no entienda Qué es lo que vamos a hacer Y simplemente me crea Desde el momento Que yo educo A mi paciente Y yo soy capaz De explicarle Los procedimientos Con claridad Soy capaz De explicarle Y que él entienda Lo que vamos a realizar Él gana confianza En mí Empieza a creer en mí Y uno pasa a ser Una especie De consultor De cabecera Cuando el paciente Cree en ti Tiene confianza Para muchas otras cosas O para poder comentarte Si no estás satisfecho Con algo Para poder comentarte Si es que Tiene pensado Irse a otra clínica Entonces se genera Un vínculo más poderoso Entonces es muy importante Que yo también Tenga esa preocupación De educar A mi cliente Entonces Eso mismo Nos lleva A otra patita De este Como consecuencia Que es A medida que Si yo educo A mi paciente A mi cliente Si yo le pregunto Cómo se siente Si busco soluciones A sus necesidades Inevitablemente Yo voy a estar Construyendo lealtad Lealtad Que al final Se traduce en Fidelización ¿Cierto? Fidelización Que en el fondo Se traduce en Que yo tenga Más pacientes Más estables Y aquí Hay un concepto Que quiero comentarles Donde hay Bastantes estudios Que demuestran Que esto es lógico Y esto pasa A todo nivel de industria Que es Mucho más barato Mucho más económico ¿Cierto? Y mucho más sencillo Retener A un cliente actual Que conseguirme Un cliente nuevo De todas formas Es mucho menos costoso Por lo tanto Yo no puedo Darme el lujo ¿Cierto? De perder algo Que ya estoy cosechando Algo que me Que sembré Que trabajé Que tengo una relación De años Y pierdo un paciente Eso es un pésimo negocio Por lo tanto Tengo que Tengo que mirarlo Y decir Oye Yo puedo mantener Una relación De largo plazo Con mi paciente Construir lealtad De forma que Yo siga entregándole Mucho valor a él Él se sienta Muy contento Conmigo Perciba que yo estoy Desarrollando mi negocio Para que él Tenga algo satisfactorio Y por otro lado Yo también Voy a estar En una posición Mucho mejor Entonces Este concepto CCRN También se basa En un concepto De prevención No es En un concepto De Digamos De Corrección Por ejemplo Yo podría ser Digamos Un poco malo Y entregarle A mis pacientes Muchos dulces Con el fin ¿Cierto? De que llegaran Con muy pocaria Porque básicamente Me va a traer Más trabajo a mí Eso sería una metodología La metodología CCRN Y dice No Lo que tú tienes que hacer Es prevenir Es hacer que tu paciente No tenga que Pasar por el mal rato Por el mal momento De tener que venir Y hacerse una tapadura ¿Cierto? Y quizás no lo quiera hacer ¿Cierto? Porque para muchos pacientes No es muy grato Ir al odontólogo Y contándome a mí O a muchas personas Yo creo que les puede pasar Por lo tanto Lo que busca esto Es prevenir Es no mirar mi bolsillo Es mirar a mi paciente Preocuparme De hacer las cosas bien con él De centrar mi consulta En él Y eso inevitablemente Va a hacer que me vaya mejor Construir desde el valor Construir desde la necesidad Eso hace que Inevitablemente Si yo no puedo escuchar Si necesito mantener Relaciones de largo plazo Si necesito construir lealtad Yo tengo Que pensar en mi negocio Como un servicio uno a uno Tengo que ser capaz De que mis pacientes No se sientan como un número Que no sientan que están En una sala espera Y que ah Apareció el número 5 Entonces paso el número 5 Al box número 3 Eso no No le aporta valor al paciente El paciente se siente fuera No se siente parte De este proceso Y ojalá Él debe estar pensando Terminar con esto Lo más rápido posible Para ir con mis hijos O volver a la casa Por lo tanto Lo que busca esta metodología Es centrar en decir Oye Yo puedo efectivamente Mirar este negocio Como un servicio Uno a uno Aquí lo que vamos a hacer Es que voy a poner Dos comparaciones Para clarificar Lo que acabo de mencionar Y vamos a comparar Un poco esta metodología Que yo les propongo Que después vamos a irnos Cada vez un poquito más En específico Para que logremos Hacerla concreta Desde una diferencia Desde una diferencia Entre la metodología CCRN Que es enfocada En el paciente Versus La metodología clásica De CRN Y aquí vamos Viendo algunas diferencias Si se fijan La metodología De CCRN Cierto A mano izquierda Tiene foco En el cliente Cierto El CRN clásico Tiene foco En las ganancias Esto ya es una diferencia Brutal Porque si bien El CRN Tiene foco En las ganancias El CCRN Tiene foco En las ganancias Pero ojo Como dice abajo Por medio de aumentar El valor O sea Yo Tengo más ganancias Pero no En forma directa Sino que hago bien Mi trabajo Entrego real valor A mi paciente Y mi paciente Va a reconocer Ese valor Y yo por defecto Por consecuencia Voy a tener más ganancias Cierto Ahora otra cosa Como comentamos El CCRN Tiene foco En la necesidad Crea lealtad Por la marca Y tiene foco En la retención Y fidelización Cierto Que es lo mismo Que hablamos anteriormente Versus El CRN clásico Que lo que busca Es cierto ganancias Identificar grupos En base a data A información Rentabilizar Y eso Si se fija Hace mucho sentido Para grandes mafos Aquí Con lo que trato De mencionarles Que no quiero que miren A CRN Como un superhéroe La verdad es que no lo es Es súper imperfecto Pero Creo que es Muy adecuado Con el formato De una clínica dental Entonces Con lo que quiero que Cerrar en esta primera parte De la presentación Que no quiero que piensen Que la metodología De CRN La primera que vimos Es mala Y que la de CCRN Es buena No tiene relación Son distintas Son muy distintas Y depende de qué nicho Qué tipo de empresa Qué tipo de industria Yo me esté moviendo Cuál de las dos Hace más sentido Por ejemplo Si yo estoy En una empresa De telecomunicaciones Y tengo 10 millones De clientes Va a ser muy difícil Y prácticamente imposible Que yo pueda tener Una relación Uno a uno No se puede Por lo tanto Lo que yo Inevitablemente Tengo que hacer Es identificar grupos Y tratar de hacer Una metodología CRN Por lo tanto Esta metodología De CCRN Hace mucho sentido Y por eso Pongo este monito Acá Este dibujo Para el mundo dental Para las clínicas dentales Esta metodología De CCRN Hace mucho sentido Y de esto Es lo que quiero hablar hoy día Quiero entregarles a ustedes Quiero que conversamos Sobre esto Sobre esta metodología Que creo Que puede ayudar muchísimo Haga la clínica De cada uno de ustedes Entonces Como vamos a seguir En esta rama Cierto que es la enfocada En el consumidor En CCRN Que básicamente La frase clásica Que es Mirar a cada consumidor Como Un individuo Único Y entender Su necesidad O sea No mirar Como una masa No mirar Como números Mirar como individuo Reconocer sus necesidades Desarrollar Soluciones E incrementar Su valor Y como consecuencia Yo voy a tener Obtener más ganancias Eso es CRN Y de eso Es lo que quiero profundizar Ahora para ir viendo Si se va entendiendo O no Vamos a hacer Algunas preguntas Aquí En el fondo Que cada uno Ojalá los pueda responder En su casa En su clínica Y que vaya comparando En cuáles de esas Hace Y cuáles no Para que podamos En el fondo Ir discutiendo Cualquier cosa Primera pregunta Si yo digo Tener Precios negociables En mi clínica Para el paciente final Soy O no soy Una clínica CCRN Estoy aplicando Esta metodología Que lo piense cada uno Les voy a dar Algunos segundos Para que lo piense Y después Yo les voy mostrando Las respuestas Si yo digo Tener precios negociables En mi clínica ¿Soy CCRN? La verdad es que No No se trata De eso No se trata De quien negocia Los precios De que yo En el fondo Entregue muchos beneficios Para mis pacientes No se trata de eso Y justamente Estas preguntas Van a ir resolviendo Lo voy a clarificar Si yo digo Tener precios negociables En mi clínica Pero nunca Me siento con mis pacientes O les doy La instancia De poder negociar Los precios Con la persona Que toma la decisión Sobre los precios real Entonces No es cierto Lo que estoy diciendo Si yo Efectivamente Doy instancias Para que el paciente Se pueda sentar Y nos sentamos 15 minutos A conversar Sobre los precios Con la persona Que puede tomar decisiones Sobre los cambios de precios Entonces sí Entonces sí Soy una clínica CCRN Pero si yo Simplemente digo Tener precios negociables Pero en la práctica No le doy Ni 5 minutos Al paciente Para que se siente conmigo Conversar sobre los precios No estoy siendo una clínica CCRN No estoy aplicando La metodología Que estamos conversando Hoy día Segunda pregunta Si yo Le pago bien O sea Le doy una buena paga Le doy buen dinero A mi equipo A mi equipo de trabajo Estoy siendo CCRN La verdad Es que sí Pero aquí Quiero hacer Una salvea Quiero hacer Un paréntesis Yo efectivamente Si le pago bien A mi equipo de trabajo Está muy bien Pero no se trata De pagarles Por pagarles Aquí se trata De pagarles ¿Cierto? Por el valor Y demostrarles El valor Que ellos están aportando También a la clínica Muy importante Ser capaz De transparentar Ser capaz De unir Ser capaz De trabajar Con mi equipo De forma A hacerlos partícipes Del proceso Hacer que entiendan Que son parte De este proceso Y que no vienen Simplemente a trabajar Conmigo como odontólogo Ellos vienen A cumplir una función Que es muy importante Dentro de este Engranaje general Si ellos hacen bien Su trabajo En el fondo Se va a notar Por lo tanto Ese valor que aportan Yo tengo que retribuirlo Tengo que retribuirlo De dos formas Para ser objetivo Primero Tengo que ser capaz De pagar bien A mi equipo Segundo Tengo que ser capaz De darle una palmadita En la espalda Y decirle Hiciste bien Esto está muy bien Hiciste bien tu trabajo Me gusta como lo estás haciendo Sigámoslo haciendo así Vamos por el siguiente proyecto Porque de esa forma Yo los integro Yo hago que La clínica dental Funcione como una unidad No centrada en el odontólogo No centrada en el doctor Sino que como una unidad Centrada en sí mismo Una unidad Que está trabajando Como una gran máquina En función de quién Del paciente Si yo Tercera pregunta Si yo digo Me preocupo Porque mi paciente Entienda lo que haremos En el fondo Eso está clarísimo Me imagino ¿Cierto? En el fondo estoy educando Si yo me preocupo De educar ¿Cierto? A mi paciente De que él No Porque me ha pasado Inclusive a mí Cuando yo Me acuerdo antiguamente Cuando más niños De haber ido Al odontólogo Y no tan niño De haber ido Por ejemplo A los 20 años Al odontólogo Y no haber entendido Nada De lo que me iban a hacer Y como uno No está mirando La boca Mientras le están Haciendo el procedimiento Al final Al final uno Nunca supo Lo que le hicieron Y solamente Ve el resultado final Por lo tanto Si yo me preocupo De que mi paciente Previo Entienda De sacarle Los temores De eliminar Esos temores Que pueda tener De darle La confianza suficiente Lo que yo estoy haciendo Por detrás Es fidelizar Es acercarlo Es darle lealtad Por la clínica Por mí Por mi trabajo Hacer que sienta Que soy alguien En el que puede confiar Cuarta pregunta Si yo pregunto A mi paciente Por su experiencia De servicio Eso como lo habíamos comentado ¿Cierto? Eso va muy ligado Al tema de feedback ¿Cierto? Y claro que sí Si yo Le pregunto A mi paciente Por su experiencia De servicio En el fondo Yo estoy preocupándome De que Él toma esta información Ahora A mí me parece un no Y me parece bien Porque Quiero saber Para dónde va el tema Y es Si yo En el fondo Le pregunto a mi paciente Por la experiencia De servicio Pero no hago nada Al respecto Obvio que no soy CCRN Por lo tanto Es correcto también Si algunos dijeron Que no Porque la verdad Es que es un poco relativo Porque yo tengo que ser capaz De preguntar Por la experiencia Tengo que tomar Esa información ¿Cierto? Procesarla Y tomar decisiones De cómo puedo mejorar De qué puedo hacer Para que eso no hubiera sucedido Por lo tanto Es un trabajo conjunto Si una parte No funciona Entonces En la máquina entera No funciona Eso quiere decir Que es De dar y recibir Quiere decir que Si el paciente Me cuenta su experiencia Yo tengo que tomarla Interpretarla Y ejecutar algo Si yo no soy capaz De hacer esa ejecución final Entonces No nos sirve Tengo la mejor calidad A nivel de acción clínica Realizada Si yo digo Ser el mejor odontólogo En términos de prestación Yo por ejemplo Las coronas A nadie Le quedan mejor que a mí O sea Yo hago los mejores tratamientos ¿Estaré siendo CCRN? Y yo para Por contextualizar esto Les voy a poner un ejemplo Del ejemplo El restaurante Supongamos que Hamos un restaurante ¿Cierto? Nos dijeron que era El mejor Que tenían el mejor Bife de chorizo La mejor carne De la ciudad Y yo voy a ese restaurante Llego El mesero La persona que atiende No me mira la cara Me dice que me siente Señalando Señalando con el dedo Lo llamo un par de heces Y no me Nos acerca a mí Después vuelve Le pido mi bife de chorizo Pruebo ese bife de chorizo Y resulta ser espectacular El mejor bife de chorizo Que he probado Pero después retira los platos Me tira el postre Casi en la cara Entonces la pregunta es Si bien probé la mejor carne Definitivamente El mejor plato Que es algo cercano ¿Estaré siendo CCRN? ¿Verdad? Es que no No se trata De entregar La mejor acción clínica Si bien es bueno Porque yo le entrego Más valor a mi paciente No estamos dudando en eso Pero eso no va ligado Al ser un CCRN Cuando yo entrego Una buena acción clínica Necesito Una serie De cosas Que están asociadas a ella Que es El poder Hacer que se sienta cómodo No dejarlo esperando Además en la sala de atención Que la recepcionista Lo atienda con una sonrisa ¿Cierto? Que al momento de pasar Se sienta cómodo Que no tenga susto Que esté a temperatura El lugar Que yo sea amable con él Que le explique bien Y al final Yo les aseguro Que con lo que se queda El paciente Es eso Si yo les vuelvo Al ejemplo del restaurante Yo a un restaurante Como ese No volvería nunca más A pesar de que Fue la mejor carne Y yo lo voy a poner Con un ejemplo Que me pasó El otro día Fui a un restaurante Que era espectacular Y el mozo Se demoró infinito La persona que atendía Se demoró mucho Nos tiró casi que Los platos en la cara Y yo quedé tan enojado Que si nunca más guié Lo primero que hice Fue pescar mi celular Empezar a tirar tweets Por Twitter Por Facebook Y otras redes sociales Y en lo que se traduce eso Básicamente Es que eso que yo creí Que estaba haciendo bien Porque me dieron un plato Que estaba exquisito Al final Lo hice peor Salí para atrás Porque un paciente Un cliente Que está disconforme Va a hacer que Diez otras personas En promedio También les llegue este mensaje Y decían no asistir Algo como eso Por lo tanto Si bien tengo que preocuparme De tener un buen nivel De acción clínica realizada Eso no me hace ser un CCRM Tengo que poner ojo En la experiencia Que tiene Ese paciente Dentro de la clínica Bien Otra pregunta Seis Si yo digo El precio para el paciente Es muy superior Al costo que tengo Esta puede ser un poco confusa Aquí puede que pilla varios Y si yo digo El precio para el paciente Es muy superior Al costo Que tengo Voy a poner un ejemplo Supongamos que yo A mi paciente Le cobro mil dólares Supongamos que a mí Esa prestación Que yo realicé En términos de Ahora hombre Mía como ontólogo Más materiales Supongamos que me costó 300 dólares O sea que me estoy ganando 700 dólares ¿Está bien o está mal eso? Y aquí Yo les voy a decir Depende Vamos a poner esa línea Porque la verdad Es que no se trata De cuánto me cuesta a mí Puede que me cueste Un peso Un dólar Puede que me cueste Lo relevante No va asociado Cuánto me cuesta Sino que va asociado Cuánto valor Yo le entrego A esa persona Si para esa persona Por ejemplo Un implante Yo le cobré 10 mil dólares Pero si para esa persona El implante quedó perfecto La experiencia Fue perfecto Y efectivamente Él en su interior Siente que lo que recibió Es equivalente A 10 mil dólares Entonces el cobrar 10 mil dólares No está mal Eso no tiene nada de malo En el fondo Pienso en esto Como algo de trueque Básicamente cuando yo Tengo Hago una transacción Con cualquier moneda Cuando hay un pago Básicamente es un trueque Que es una experiencia Un producto Un servicio A cambio de dinero ¿Cierto? Por lo tanto Si el paciente Siente que esa experiencia Que ese resultado Vale lo que me están cobrando Entonces está bien No importa al final Cuánto me haya costado a mí Eso es beneficioso para mí Si yo soy capaz De cobrar Mucho más Pero a mi paciente Le estoy entregando Un servicio que vale Eso que yo digo Estar cobrando Entonces está bien No tiene nada de malo ¿Cuándo está mal? Cuando yo cobro Por sobre el valor Que yo estoy entregando O sea, por ejemplo Hago un implante Y a esa persona El implante Se le rompe A las tres semanas Eso está mal Porque ahí quiere decir Que yo estoy entregando Un valor ¿Cierto? Que es inferior A lo que yo realmente cobro Pero si yo entregué Un implante Que le va a durar De por día Que además Fue una experiencia espectacular Que el paciente Se sintió muy cómodo Y yo le hago Seguimiento al paciente Le llamo Cada una semana Primero Durante el primer mes Para ver cómo va Entonces está súper bien Entonces quiero que No se preocupen Y que no sientan Que hoy Quizás estoy cobrando Muy caro Porque a mí me cuesta barato Eso no tendría Por qué afectarlo A ustedes Eso no es malo ¿Cuándo es malo? Cuando yo estoy vendiendo Algo Que yo sé Que tiene un valor Para el paciente Que es inferior Por eso quiero que hablemos Del valor Más que el costo Del valor percibido Por ese paciente Última pregunta De esta parte Si yo tengo Un software De gestión Con CRN integrado O sea Si yo tengo un software Con todas las herramientas Para poder segmentar Grupos de pacientes Para poder notificarlos ¿Estoy siendo CCRN? Y aquí nuevamente Les digo Depende Y aquí hay una lección Muy importante Y es raro Que se las diga Porque yo tengo Una aplicación Para el mundo dental Pero quiero transparentarlo Yo podría tener Una aplicación ¿Cierto? Con todas las métricas Suficientes Para poder conocer Ventas, recogaciones Tasa, ocupación De sillones Pacientes nuevos Presupuestos Lo que yo quisiera Saber qué tipos De pacientes Atiendo Dependiendo De los segmentos Socioeconómicos Conocer pacientes Que están de cumpleaños Pacientes que dejaron Un tratamiento Sin terminar Pacientes que Por ejemplo No vienen hace más de 12 meses Sí Es genial Pero Esto quiero que quede Muy claro Y muy patente El software es una herramienta El cambio son ustedes Cada dueño de clínica Cada ontólogo Cada secretaria Cada recepcionista Tienen una responsabilidad De cambio Una responsabilidad De entregar valor Al paciente El software es una herramienta Ese software No hace las cosas solas Mientras el equipo De personas No tenga la decisión De utilizarlo No va a haber cambio Por lo tanto Tú Eres el cambio Y eso es muy importante ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente Un software Ayuda ¿Cierto? Pero Como dice la frase Abajo La gente Las personas Son las que aportan valor La herramienta No reemplaza Nunca lo va a hacer Pero sí ayuda El software Ayuda mucho A que las personas Pueden hacer su trabajo mejor A que yo pueda Ser una clínica CCRM Pero lo que hay que entender Es que el valor Viene de la gente A las personas Que tengo que felicitar Son las personas ¿Cierto? Mi mismo equipo de trabajo Y entonces Y aquí hay un dicho Que tiende a pasar Que yo muchas veces Hablo con dueños De empresas O de clínica Lo que se me dicen Ah, es que si te compro El software Lo que va a pasar aquí Es que voy a tener Que sacar a una persona Error Error garrafal Error número uno El software No reemplaza Porque es una herramienta Porque si yo compro Un martillo Necesito a la persona Que martille Es así de sencillo Lo único que hacer Es que a medida que Ese martillo Es mejor No me van a oler las manos Voy a poder terminar El trabajo mucho más rápido Por lo tanto Es una herramienta Muy buena herramienta Pero el cambio Viene del equipo Y eso quiero que lo tengan Muy patente Porque aplica No solo a nivel de software Sino que para todas las cosas Incluso para los insumos Para todos Lo que está importante Es el equipo Ahora Hemos hablado bastante De CCRN Creo que hasta el momento Va a ser cercano Creo que he sido capaz De transmitir En el fondo De que se trata De una metodología Enfocada en el paciente Cierto Que parte de la necesidad Que es construir una clínica Pero era una pregunta Muy importante ¿Cómo puedo implementarlo? Bien Roberto Me parece muy interesante Lo que nos acabas de comentar Pero ahora ¿Cómo lo puedo implementar? ¿Cómo puedo transformar Lo que acabamos de escuchar En algo real? ¿Cómo puedo palparlo? ¿Cómo puedo tanginizarlo? Y aquí Yo les voy a proponer Una metodología No es una metodología De libro Esta es una metodología Que yo junté Diferentes herramientas Y es una metodología Que yo personalmente Utilizo Para las empresas Y que utilizo También con algunos También colegas Odontólogos Que son diferentes etapas Primero Uno puede partir Haciendo Tratando de implementar Ser una clínica CRM Con una metodología Que les voy a proponer Bastante sencillo Cuyo primer paso es Generar un análisis Primero Y aquí yo pongo Entre paréntesis Canvas Vamos a llegar A qué significa eso Que Canvas Básicamente es un diagrama Que permite que nosotros Nos demos cuenta De todas las variables Importantes Todos los elementos Que están dando vueltas Alrededor de una clínica dental Para que sepa A cuáles de esos elementos Tengo que ponerle Ojo Y pueda tomar decisiones Al respecto Vamos a ir De inmediato A ir introduciendo A cada uno de esos puntos Segundo Cuando yo ya analicé ¿Cierto? Ya me quedó claro Cuál es mi situación actual Cuál es la situación A la que quiero llegar Porque con el análisis Canvas Lo que vamos a hacer es Cuál es mi situación actual Cuál es la situación Donde quiero llegar Qué es lo que quiero entregar A mi paciente Por lo tanto A partir de eso Nacen objetivos De cómo puedo partir De ese punto inicial Y llegar Hasta el final Como ya planteé Mis objetivos Nace algo Que se llaman Los KPIs Voy a explicar De inmediato Que son los KPIs Que son indicadores Cuando yo tengo eso Tomo un plan de acción Y repito el proceso Entonces primero Analizo mi situación actual Analizo mi situación final Planteo los objetivos Mido Que es básicamente Los KPIs Que es lo que vamos a hablar ahora Tomo un plan de acción Y repito el proceso Y eso Es un ciclo Que no termina Por eso puse ese símbolo Al final Es un ciclo Que una vez que terminé No quiere decir Que listo Soy CCRN Y no tengo que hacer nada más No CCRN es algo permanente Es estar siempre Mirando al consumidor Estar Cuáles serán las cosas Que necesito hoy día Sobre todo Con la tecnología Hoy día Los pacientes Cada vez tienen más Smartphones Tienen Icon Tienen tablet Entonces Las necesidades del consumidor Van cambiando La forma en la que se comunica La forma en la que piensa La forma en la que Él expresa sus cosas A través de las redes sociales Cambia Volviendo al ejemplo El restaurante Cuando yo tuve Esa mala experiencia En el restaurante Yo me metí a Twitter Y a Facebook Y mandé mensajes Y eso llegó A cientos de personas En tiempos antiguos Eso no hubiera sucedido Por lo tanto Hay ciertas cosas Que yo tengo que tener ojo Por lo tanto El proceso que estamos viendo acá Es permanente Esto no para Nunca va a parar Es un proceso De mejora continua Es un proceso que Tomamos hoy día Tomamos plan de acción Volvemos a revisar Plan de acción Volvemos a revisar Plan de acción Y eso va a hacer Que yo siempre Esté preocupado Siempre Esté actualizado Y siempre Esté entregando el valor Que mi paciente Necesita En ese momento Ahora Súper importante Este proceso Que vamos a repetir acá Siempre se basa En la necesidad Siempre y cuando Se basa en la necesidad El consumo Sin olvidarnos Que esto lo estamos haciendo Por suplir Por lograr satisfacer Necesidades Esto que estamos viendo acá Es el canvas Que es el primer punto Ese rojito que está ahí ¿Cierto? Este es el canvas Esto es un diagrama Que para los que lo quieran Si quieren yo se los puedo enviar Les puedo enviar Algunas diapositivas Que hablan un poco más En profundidad sobre esto Pero básicamente Esto es un diagrama De las nueve fuerzas Es un diagrama Que tiene nueve bloques Y cada uno de estos bloques Son digamos Puntos o aspectos Muy importantes Que yo debería conocer Sobre mi clínica O mi negocio Yo tengo que conocer esto Yo tengo que ser capaz De dibujar esto Si soy capaz de dibujar Quiere ser que conozco Mi negocio Mi clínica Si no Quiere decir que no sé Tanto como yo pensaba Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Se acuerdan que yo les dije Que íbamos a tomar Una posición Presente Y una futura? Lo que justamente Vamos a hacer Es que primero Cada uno de ustedes Debiera tomar esto ¿Cierto? Diseñar Cómo funciona Bien mi clínica Y ahí se van a dar cuenta Hay que ser objetivos Obviamente Con una mano en el corazón Y ser muy sinceros Con nosotros mismos Porque aquí en el fondo Al único que engañan Haciendo mal esto Es a ustedes mismos A nadie más Porque esto sería para ustedes Por lo tanto Yo les propongo Que cuando hagan esto Si lo van a hacer Háganlo con una mano en el corazón No se mientan ustedes mismos Es mucho mejor Darse cuenta De los errores Y las cosas Que se pueden mejorar Porque ahí está la oportunidad Ahí está la oportunidad De mejorar El que tiene todo perfecto Quiere decir que no está mirando bien las cosas Porque nadie aquí es perfecto Entonces Primero Mirar mi situación actual Diseñar esto Acorde a cómo yo opero hoy día Y luego De que me di cuenta de eso Entonces voy a Hacer otro de estos mismos papeles Pero ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero entregar? Entonces vamos a hacer un ejemplo Sobre un canvas Aquí las nuevas fuerzas ¿Cierto? Se parte con la que está al medio Que dice Value Propositions Que son Las proposiciones de valor Básicamente ¿Cuál es la propuesta De valor Que yo tengo Para mi consumidor? Entonces Aquí les voy a dejar Algunas preguntas Que ustedes se pueden hacer Que ayudan a resolver Y ayudan a que ustedes puedan Dilucidar ¿Qué es lo que pasa Con cada una de estas nuevas fuerzas Dentro de mi clínica? Lo primero es ¿Qué problemas Solucionamos al paciente? Y aquí Es justamente la proposición de valor Y aquí voy a volver al ejemplo Del blanqueamiento Si yo digo mi proposición de valor Supongamos que yo hago Blanqueamiento No hago nada más Y yo digo ¿Cuál es mi proposición de valor? Blanqueamiento Mal No es el blanqueamiento El valor que me estoy entregando No es el blanqueamiento Lo que estoy entregando Es una solución estética Por medio De un proceso de blanqueamiento Pero lo que estoy entregando Es una solución estética Bucal ¿Sí? Aquí ¿Qué valor le entregamos al paciente? Entonces hay dos preguntas Que nos ayudan a resolver ¿Cuál es la proposición de valor? Es ¿Qué problema estoy solucionando? ¿Qué valor le entrego a mi paciente? Y aquí para tangibilizarlo Por ejemplo Si yo lo hiciera esto con Dentalink Con mi aplicación Con el soport dental ¿Qué problema estoy solucionando? En este caso mi cliente O sea Ustedes como odontólogos Es que yo Les soluciono la administración Ahí pongo una herramienta Que ayuda a la administración A facilitarla ¿Qué valor estoy entregando? El valor que estoy entregando Es más ganancias Y que tenga tiempo libre Que tenga tiempo para estar con su familia Entonces Ahí si se fijan Hay algo súper importante Si bien yo estoy entregando un software Que es una herramienta El valor que estoy entregando Al odontólogo final Es tiempo Y suena extraño Pero sí es Lo que le gusta al odontólogo Esto no es la herramienta porque sí Nada porque sí Tiene sentido Es porque gracias a la herramienta Puede administrar mejor sus pacientes Entrega mejor información a sus pacientes Y además queda con tiempo Entonces la propuesta de valor Es tiempo ¿Cierto? Es una herramienta Que entrega Que ayuda a entregar mejor satisfacción A pacientes Y entrega tiempo para el odontólogo Por lo tanto Quiero que cada uno Piensa en su clínica En el fondo ¿Qué problemas estoy solucionando? ¿Y cuál es el valor Que estoy entregando A mi paciente? De forma que yo pueda completar En esa casilla En ese recuadro ¿Cuál es la propuesta de valor? El segundo recuadro Que yo debería completar Es el Customer Segment Que son Mi consumidor objetivo Es el segmento de mercado Al cual yo estoy Abordando en el fondo Y la pregunta acá es clásica Que es ¿Para quién generamos valor? ¿A quién le estamos generando valor? Y aquí ustedes podrían decir A todas las personas No No es 100% correcto Porque les aseguro Que alguien de Argentina No se está atendiendo hoy día con ustedes Entonces los invito A que sean más específicos Porque obviamente Por temas de De geolocalización ¿Cierto? Hay grupos de personas A las cuales yo no voy a llegar Porque es algo más local ¿Cierto? Una clínica dental Tiene que ir Paciente físicamente Por lo tanto ¿Para quién estoy generando valor? Y aquí los invito A que investiguen Que se pregunten ¿Estoy atendiendo personas? Perfecto Primera Primera approach Personas Segundo ¿De qué grupos socioeconómicos? ¿De qué localidades Vienen estas personas? ¿Son más mujeres O son más hombres? ¿Atiendo niños? ¿Atiendo grupos familiares? ¿Atiendo personas Que han llegado a mí De boca en boca? Entonces es importante Que yo entienda Y me dé cuenta ¿A quién estoy entregando valor? Porque si yo reconozco bien A mi consumidor Si yo puedo definir Con exactitud Quién es Yo puedo Darme cuenta Y empezar a profundizar Para reconocer Cuáles son sus necesidades De forma que yo Finalmente Pueda entregar Más valor para él Que pueda diseñar Soluciones Para él Y aquí también Otra pregunta Que también es importante Que no está mal Preguntársela Que es decir ¿Quiénes son Nuestros clientes Más importantes? ¿Por qué pongo este ejemplo? Para asociarlo Por ejemplo Al caso De una clínica dental Si yo trabajo Con convenios Con instituciones Por ejemplo Quizás Yo tengo un convenio Con una institución Que tiene 10.000 trabajadores Tengo un mercado Potencial grande Ahí La pregunta es Obviamente A mí me conviene Que esa empresa Que esa institución Esté contenta Con lo que yo hago Y si yo me doy cuenta Que él es un cliente importante Porque se centraliza Un grupo de pacientes Muy llamativo Entonces yo tengo Que diseñar algo Tengo que también Pensar en él Y darme cuenta Cómo puedo llegar Cómo puedo entregar Más valor A este grupo Que quizás No se comporta Como mi público general Que puede pasar Cuando son instituciones Sobre todo De un grupo Mucho más grande Entonces también Los invito a que se den cuenta Cuáles son esos clientes Más importantes Ahora Entre esos dos puentes Entre el valor Cierto Y el consumidor Hay un puente Que es Castor Relationships Y este punto En particular Es uno de los más importantes Que es ¿Qué relación espera El paciente de nosotros? Así de sencillo Cuando el paciente viene ¿Cómo él espera Que nosotros nos relacionemos? Que hablemos una vez al año Que nos veamos Una vez al año Pero que el asistente Me llame una vez Para asolarme Para el cumpleaños Por ejemplo Y esas no son preguntas Tan claras Porque ahí si se fijan Esa relación Depende del segmento Al que yo esté abordando Quizás un segmento Que supongamos Que yo estoy atendiendo Personas en general No son muy cálidas Por ejemplo Son más bien Unas personas frías Que no les gusta mucho El contacto humano Probablemente les va a gustar Que las cuentas Estén claras ¿Cierto? Que no lo llame Salvo que sea Estrictamente necesario Entonces Si yo tengo Ese estilo de consumidor Yo tengo que darme cuenta De cómo tengo Que tener mi relación Y no como yo Quiero hacer que sea Esa relación Sino como mi consumidor Espera que sea Pero Por el contrario Si tengo Grupos que son Mucho más familiares Que son cercanos Quizás ese paciente Quiere que yo lo llame Ese paciente Quizás quiere que Yo lo llame Que a cierto tiempo Para preguntarle Cómo le ha ido Ahí va a depender Entonces por eso El poner ojo En esa relación En ese segmento Es clave Es muy importante Que le pongamos ojo Ahora abajito ¿Cierto? Ahí aparecen los channels Que son los canales Los medios Por los cuales yo llego A mis consumidores Entonces la pregunta Que nace aquí es ¿Cómo llego Hoy día a mis pacientes? Hoy día ¿Cómo llego? ¿Llego porque La secretaria los llama? Yo hoy día Los converso por Facebook Por Twitter Les voy y reparto flyers Cierto Panfletos en la calle Voy a las empresas Una vez al mes Me tomo un café Con el representante Para que lleve A las personas Que trabajan ahí A mis clínicas Hay un montón De preguntas asociadas Por lo tanto Dependiendo de quién es Y si se fijan Empieza a hacer sentido Primero genero La propuesta de valor ¿Qué es lo que estoy entregando? ¿Para quién? Cierto que van un poco de la mano Estos primeros Se hacen simultáneamente Segundo Cuando ya tengo Cierto Proposición de valor Y los segmentos Claro Tengo que ver Cuál es la relación Que él espera Dependiendo de esa relación Que espera Yo tengo que definir Cuáles son los canales Con los cuales me voy a comunicar Si yo atiendo un público Que es más bien joven Por ejemplo De 20 O de 15 A 30 años ¿Cierto? Quizás él va a estar esperando Que me envíe un WhatsApp Por ejemplo Un mensaje texto Un Facebook Un post de Facebook Entonces dependiendo de eso Yo tengo que ser Tengo que tener cuidado Y tengo que ir seleccionando Mis canales Por ejemplo Si yo atiendo Un segmento Por ejemplo Más bien Que es más bien adulto Que quizás va Por ejemplo Entre los 45 Y los 60 Probablemente Facebook No va a tener Mucha relevancia Por lo tanto Tengo que ir descubriendo Cuáles son esos canales De efectivo Quizás a una persona Entre 15 y 30 años No quiere que la llamen Por teléfono Quizás quiere que le envíen Un WhatsApp Y con eso es suficiente Y lo encuentran Hasta cool Como dirían Entonces es importante Que yo me dé cuenta Que reconozca Y se fijan Que hay un montón De variables Que quizás nos habían preguntado Y es importante Y es bueno Ser sincero Con uno mismo Y ir reconociendo Cuáles de esas Todavía uno no tiene Definidad Ahora Hacia la mano izquierda Actividades claves ¿Cierto? ¿Qué actividades Requiere la proposición De valor Canales y relaciones? Por ejemplo Si yo Hoy día Vamos a acercarlo Ahora a mi ejemplo ¿Cierto? Que para que se entienda Yo hoy día Entrego un software Que funciona a través De internet Para que las clínicas Puedan administrar Su gestión Entonces ¿Qué actividades claves Yo tengo dentro De mi negocio? Uno ¿Cierto? Preocuparme ¿Cierto? De que De que se hagan Buenos mantenimientos Tecnológicos Preocuparme De estar siempre En la innovación Tecnológica ¿Cierto? Y un montón De otras cosas Por lo tanto Las actividades claves Son todas Esas actividades Que yo tengo que hacer Para poder Entregar esa proposición De valor Entonces Volviendo al caso A las clínicas Ventales Si yo me di cuenta ¿Cuál es mi segmento? Supongamos un segmento Joven De 15 a 30 años Y yo a mis pacientes Les hablo por Facebook Una actividad clave Sería Meterme a Facebook Una vez Al día Por ejemplo A poner un post Escribir algo interesante Responder los comentarios De mis clientes ¿Cierto? E enviar un mail En masivo Un correo masivo Por ejemplo Entonces Si se fijan Yo tengo A medida que voy Definiendo ciertas cosas Dentro del canvas Me voy dando cuenta De las actividades Que tengo que realizar Entonces Cuando ya me doy cuenta De esas actividades Alguien tiene que hacerlas Entonces Tengo que empezar A coordinar con mi personal Tengo que ser los partícipes De esto Y quizás decirle A la recepcionista Oye Perfecto Aquí está el Facebook De la clínica Manda esto una vez Al día Por ejemplo Y todo Hay que ir Incluyendo A mi personal Dentro de este modelo Porque este modelo No es de nosotros No es de ustedes Como odontólogos Es de la clínica ¿Cierto? Del equipo completo Más abajo Key resources ¿Cierto? Los recursos claves Si ya me di cuenta Cuáles son las actividades Obviamente Tengo que darme cuenta Cuáles son los recursos Voy a decir algo burdo Pero para que se entienda Voy a decir Con el mismo ejemplo Del Facebook Del Facebook Si Yo me di cuenta Que Facebook Era un canal importante ¿Cierto? Para poder hacer Que mi paciente Se sintiera cool O como en onda conmigo Entonces Yo me di cuenta Que la actividad clave Era tener que estar Posteando ¿Cierto? En Facebook Comentarios Entonces Un recurso clave Quizá sería Una persona en recepción Entrenada Con tecnologías nuevas Para que pueda hacer eso E internet Y un computador Porque si no No lo puedo tener No sé Cuando yo empiezo A ir más hacia atrás Me empiezo a dar cuenta De cosas que necesito Para poder cumplir Con la propuesta de valor Key partners Esos son Los aliados Y proveedores clave Supongamos algo Si yo soy un implantólogo Y me doy cuenta Que pongo por ejemplo No sé 50 implantes mensuales Por ejemplo Y son siempre La misma marca Me importa mucho La calidad Quizás Yo debería hablar Con algún proveedor Buscar alguna representación Y quizás ser yo La persona más clave Que yo estuviera Ni ser un representante De esa marca O por ejemplo Si me doy cuenta Que mi grupo de pacientes Es muy joven Quizás me tengo que asociar Con alguna organización Que también sea joven Para que también vean Que tengo esa cercanía Cada uno de ustedes Se puede dar cuenta De que quizás existen No para todos O sea no es necesario Que existan Ojo No es necesario Que existan Pero puede Que para muchos de ustedes Existan Key partners O sea hayan aliados Y proveedores Clave Para el negocio Y más abajo Está Revenue streams Que básicamente Son los ingresos Más importantes ¿De dónde provienen Mis ingresos más importantes? Y aquí No la gracia Es que me digan De los pacientes No Tiene que ser Bastante más específico Acá yo digo ¿Dónde están Mis ingresos claves? Supongamos que yo soy Ortodoncista ¿Cierto? Yo probablemente Voy a cobrar Un monto inicial ¿Cierto? Por poner los aparatos En primera instancia Y luego mantenciones Mensuales ¿Cierto? Controles Entonces ¿De dónde proviene El ingreso más grande? Aquí va a depender De la estructura Que tengan ustedes Puede que para muchos Sean los controles ¿Cierto? Si es que tienen Una metodología De muchos sillones Puede que sea De tratamientos De prolongado tiempo Pero puede que para muchos Quizás los tratamientos Son cortos Y quizás el ingreso Más grande Proviene de la instalación Entonces tengo que darme cuenta Porque cuando yo me doy cuenta ¿Cuál es De dónde proviene El ingreso más grande? Yo puedo ir pensando En metodologías Puedo ir pensando En mecanismos En formas de mejorar De forma que ese ingreso Se vuelva mejor aún Y por el otro lado Tengo que mirar también Mis costos más importantes Que al final Va ligado A todo lo anterior Si yo tengo que tener Por ejemplo Una recepcionista Que es joven Que sepa utilizar Facebook Entonces tengo que ir pensando En un personal Que sea más joven ¿Cierto? Que sea adecuado Para ese segmento Entonces por lo tanto Aquí hay un costo Una estructura de costo Donde probablemente Van a estar los costos fijos ¿Cierto? Que representan Un costo altísimo Por ejemplo En términos De la infraestructura De la mantención De la infraestructura ¿Cierto? Y el personal mismo Los odontólogos Ahora Tampoco quiero Que sean tan específicos Y aquí quiero Proponerles La regla de Pareto No sé si han escuchado Todos de la regla de Pareto La regla de Pareto Se le llama La regla del 80-20 ¿Qué dice la regla de Pareto? Dice El 20% De las cosas De los ítems O lo que sea Genera el 80% Del impacto Y por el contrario El 80% De las cosas Genera el 20% Del impacto Por lo tanto ¿Qué es lo que nos dice Esta regla de Pareto? Lo que nos dice es Pongamos mucha atención En el 20% Más importante En los costos fijos ¿Cierto? Probablemente en personal Pero no me voy a preocupar Si gasté Un gramo más De algún compuesto Porque probablemente Eso no está La diferencia Entre que quiebre O tenga éxito Entonces lo que dice Pareto Es preocupémonos De ese 20% Más importante Porque ese 20% De costos Más importante O de gasto O de ingresos También ¿Por qué no? Genera el 80% Del impacto Entonces ponerle prioridad Ponerle esa obra A lo importante Entonces esta es La metodología Canvas Obviamente aquí Vimos una pencerada Bastante general Explicando de qué se trata Aquí yo los invito A que la puedan hacer Si necesitan Yo encantado Después del correo electrónico Lo podemos compartir Les puedo enviar Esta hoja En el fondo Para que puedan revisarla Y la idea es que Cuando yo diseñé Ese Canvas Y me di cuenta Yo necesariamente Van a empezar a surgir cosas Porque me voy a dar Dando cuenta De mis problemas De las oportunidades Que tengo de mejorar Por lo tanto De ahí en adelante Van a empezar a aparecer Objetivos Si yo me di cuenta Que necesito Por ejemplo El tema de Facebook Por el segmento En el que me di cuenta Tengo que decir Bueno Entonces ¿Qué tengo que hacer para esto? Primero Tengo que meterme a Facebook Tengo que aprender De qué se trata esto Segundo Tengo que encontrar a alguien Que lo pueda utilizar Tercero Tengo que generar contenido Para poder ir publicando Diariamente Por lo tanto A medida que yo Hago ese análisis Y esa retrospección Y soy sincero conmigo mismo Puedo plantear una serie De objetivos Cuando yo tengo Su objetivo Yo Hay algo que es muy difícil Y aquí pasa mucho Hay muchas personas Que son buenas Para plantear su objetivo Y yo diría que la dificultad Está en lograr ejecutarlos ¿Cierto? Y volver a repetir el proceso Por lo tanto Aquí yo Les voy a hablar De algo que se llaman Los KPIs Que es el paso que viene Después de los objetivos Cuando yo me planteo objetivos Tengo que saber Cómo medirlos Entonces KPI Quiere decir Key Performance Indicator Básicamente es Un indicador De 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 desarrollo De De rendimiento Es un indicador De rendimiento Por ejemplo Si yo El mismo ejemplo De Facebook Si yo Necesito que Mis pacientes Por ejemplo Necesitan comunicarse Por Facebook ¿Cierto? Para sentirse más cómodos Conmigo Entonces ¿Cómo yo puedo medir Que efectivamente esto Los clientes están insatisfechos? ¿Y por qué? ¿Qué cosas puede haber hecho Para mejorar? El monto promedio Que me paga cada cliente Cada cuánto viene un cliente Por ejemplo La tasa de captación De presupuesto O la cantidad De comentarios positivos De los clientes Van aumentando en el tiempo O van disminuyendo en el tiempo Un Key Performance Indicator Podría ser cualquier cosa Que yo considero importante A mí dentro de la clínica Pero aquí Quiero poner algo Muy importante Nunca Nunca Yo debiese tener Más allá De tres o cuatro Key Performance Indicators KPI Yo no debería Me ir más de tres o cuatro ¿Por qué? Efectivamente ¿Cierto? Yo puedo tener Todos los diagramas del mundo Con todas las mediciones De todas las cosas Pero El que mucho abarca Poco aprieta Es Y de nuevo la regla de Pareto Es importante Darme cuenta Cuáles de esos indicadores Qué cosas son las que yo Realmente tengo que medir Porque esas son las que Generan el impacto Y con las otras Yo probablemente Va a estar perdiendo el tiempo Por lo tanto Es mejor Tener tres o cuatro indicadores Medirlos bien Saber medirlos bien Para tomar decisiones Y tomar acción Luego ¿Cierto? Les conté que era la acción Y aquí les voy a poner un caso De referencia Vamos a hablar de un caso Esto es un caso real Que ellos tenían un KPI Y quiero mostrarles también ¿Qué pasó Con British Airways? Caso clásico de la aerolínea Ellos Vamos a asumir un grupo De mil personas Ese grupo de mil personas Ellos Recibieron Ocho formularios De disconformidad O sea Por cada mil personas Ellos recibían Ocho formularios De disconformidad Entonces ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron Ah Perfecto Yo quiero decir Que tengo una tasa De disconformidad Del 0,8% La verdad Es que eso está mal Erróneo Lo vamos a poner En el caso latín Si yo dejo formularios Por favor Diga su Cómo le pareció la atención Por favor Del 1 al 5 Estas son las preguntas Y lo dejo en el mesón Muy pocos de ellos Se van a traer Entonces ¿Qué hizo British Airways? Cuando se dio cuenta Dijeron Este número No le cuadró A alguien No le cuadró Dijo A ver Vamos a hacer una encuesta Vamos a entrevistar personas Y aquí pasó algo interesante Porque Esos 8 formularios Se dieron cuenta Que provenían De 100 personas Que habían Demostrado La disconformidad Ojo Aquí algo es súper importante No es lo mismo ¿Cierto? Que hayan 100 personas Demostrando disconformidad A 8 personas Que llenaron el formulario Cuando uno llena el formulario Ya en última instancia Uno tiene que estar Muy enojado Y muy dispuesto A llenarlo A perder el tiempo De llenar ese formulario Pero eso ya provenía De 100 personas disconformes Y aparte Esas 100 personas disconformes Provenían De 330 Que estaban disconformes En la encuesta O sea De 1000 personas 330 No demostraron La disconformidad Nunca dijeron Que estaban disconformes De esas 330 En el fondo 100 En el fondo Demostraron Que estaban disconformes Las otras 330 Probablemente Se fueron enojadas Pateando al perro Como decimos por acá Y solo 8 llenaron la encuesta Por lo tanto No es un 0,8% Es 33% Eso quiere decir Eso quiere decir Que uno de cada tres Uno de cada tres Fíjense el volumen Uno de cada tres Clientes De British Airways Estaba disconforme Con el servicio Por lo tanto Este indicador Si no se mide bien Puede engañar A la empresa completa Y hacer que tomemos Decisiones erróneas Y esto es una alarma Tremenda O sea Darme cuenta Que uno de cada tres personas Podría estar Disconforme con mi servicio Y que nunca nadie me lo dijo Porque es obvio Si uno no pregunta Y no genera la instancia Nadie me lo va a comentar Porque sí Hay muchos que se van a ir Que quizás no tienen personalidad Para hacérmelo saber 33% Entonces Lo que trato De transparentar con esto Es que tengan mucho ojo Al momento de decidir Qué es lo que yo quiero medir Tengo que saber también Cuál es la forma correcta De medir Tengo que tener cuidado Tengo que tener retrospección En ese mismo aspecto Después Ahora como mueve resumen De este tema Aquí tengo Lo que acabamos de conversar ¿Cierto? Para que vayamos resumiendo Ya mueve resumen Quiero que Con lo que quiero que se vayan Hoy día Como experiencia Es Hoy día Hay muchas metodologías Muchas formas De poder Llegar a la clínica dental O sea De poder llevar la clínica dental Perdón Una de las que yo les propongo Es la metodología De CCRN Que es la forma De llevar la clínica Con foco en el consumidor Particularmente Y la metodología Que estamos viendo acá abajo Es una metodología propuesta No es algo que vayan a pillar Probablemente En alguna En libros Una metodología Que yo les propongo Particularmente Que he tenido éxito Implementándola Que es Primero hago un análisis Canvas Defino cuáles son Mis objetivos Defino cuáles son Los indicadores Que me van a ayudar A llegar a esos objetivos Y luego tomo Plan de acción Esa parte es importantísima Si yo no tomo Plan de acción De nada sirve esto Es muy fácil Que este estilo De soluciones Queden en el papel Ahí es donde quedan Casi todos Yo diría que Esto es por ser Objetivo y sincero Probablemente Muchos de ustedes Van a quedar en el papel Y por eso quiero Incentivarlos Quiero entregarles Ese coraje Y quiero entregarles Esas ganas Y que se sientan En libertad De contactarme Y abajo aparece Mi correo electrónico Roberto Arroba Dentalink Punto CL De consultarme Lo que quieran Yo encantado Puedo ayudarle En este proceso La idea es que sean Capaces De tomar ese papel Y transformarlo En acción Cuando yo logro Transformarlo en acción Estoy transformándolo En resultado Estoy ayudando A mi paciente Estoy entregándole Valor a mi paciente Y ese proceso Lo vuelvo a repetir Por lo tanto Me encantaría Que si Eventualmente Tienen comentarios Al respecto Si alguno Quiere profundizar Más el tema Por favor Siéntase En la libertad De poder contactarme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!